Y mientras se inician las vacaciones para muchos y con ello lamentablemente aumentan las estafas, se ven los arriendos de verano. La PDI pide tener cuidado no solo a aquellos que están buscando un arriendo, sino también a los que publican sus casas y departamentos, ya que otras personas pueden acceder a las fotos y ofrecer los mismos arriendos a precios menores, pero como parte de un engaño. Llegó el verano, la playa y las vacaciones, junto con ello los turistas que repletan los distintos balnearios, pero como suele ocurrir cada año, junto con ellos aparecen también quienes intentan engañar con tentadoras opciones para alojar. Y me pidió que le enviara un abono para la reserva, cosa que hice y resulta que yo llamé a esa persona por teléfono y el teléfono está pagado. El monto total eran 800 mil pesos por 20 días y nos pidió 100 mil pesos de reserva. Se veía confiable, su voz era de una persona como educada, entonces no hallé como sospecha en esas cosas. Y así, no son pocos quienes en verano pagan por arriendos que simplemente no existen, solo por algunos que buscan engañar a otros en grupos de redes sociales o portales de arriendo. Publiqué la casa en arriendo en páginas de Facebook, en Marketplace. Por primera vez, Karina publica para arriendo su casa en Orcón, donde en verano aumenta la oferta y también la demanda. Pero fue sorprendida cuando se percató que otras personas también habían publicado fotos de su vivienda. Me di cuenta que otra persona estaba publicando mi casa con mis fotografías, diciendo que tenía muchas casas en arriendo en diferentes lugares del país. Y así fue en Año Nuevo que supo que la imagen de su propiedad estaba siendo utilizada por terceros para engañar a otros y robarles dinero. Comencé a publicar en varios grupos, en los mismos grupos que yo había subido la publicación, que tuvieran cuidado con esta persona, que estuvieran alerta. Como dice Karina, las denuncias por redes sociales sirven para alertar a otros sobre este tipo de casos. Pero expertos recomiendan otra acción más efectiva. Yo como propietario veo que están ocupando fotografías de mi propiedad, ¿cierto? Y yo no la tengo ofrecida para el arriendo. La idea es denunciar. ¿Qué otras medidas se pueden tomar para evitar estos engaños? Ver que el promedio de la propiedad sea acorde a lo que busqué y no sea muy barato. Si me otorgan datos bancarios de un tercero y no corresponden a la persona con la cual yo tomé contacto, es señal de que podría estar pasando algo. Ojo entonces para que estas vacaciones sean recordadas por lo bien que lo pasaron y no por el engaño que sufrió en verano.